Gracias por ver el video. Desde el 25 de febrero, todo lo que queda, los días que quedan, que son muy poquitos ya, y todo el mes de marzo entero. Vamos a ver qué sucede. Les comento que debajo del video pueden ir a los otros dos canales. Tienen el link para ir a cada uno de ellos. Uno, lecturas generales, y el otro, exclusivamente para el amor. También, si no resuena esta lectura con ustedes, recuerden que estamos leyendo para miles de personas de un mismo signo. ¿No? Perdón, dije Leo, creo. Estoy equivocada. Esta lectura es para Virgo. Lo que pasa es que el anterior fue Leo y por eso me marí. Esto es para el signo de Virgo. Virgo. Recuerden, Virgo. Recuerden que pueden tener más incidencia a veces el ascendente, el signo lunar, el signo solar. Si lo conocen, lo leen, por favor. Así también tienen otras posibilidades de que les llegue mejor. Y, además, están los decanatos y todo eso. O sea, lo que hace la lectura es captar la energía más fuerte del signo. Pero les va a vibrar con ustedes si es que ustedes se manejan con la energía principal del signo. Tal vez si no, les puede dar algunas cosas y otras no. Ustedes verán. Bueno, lo que los caracteriza durante este mes es el ermitaño y teníamos el carro cruzado. El ermitaño significa que es un mes que ustedes van a estar un poquito reservados, un poquito para adentro, un poquito no haciendo demasiados planes. Ya ven que la carta que cruce es el carro, que es los avances y, sin embargo, está cruzada. Quiere decir que no hay avances. Es lo contrario. Hay como un estancamiento. Pero no un estancamiento en el sentido que ustedes no vayan a lograr algo bueno. Bueno, es decir, es como un periodo de descanso, un periodo en el que ustedes, ustedes como persona, no van a estar viendo grandes posibilidades ni haciendo grandes movimientos. Pero eso no implica que alrededor de ustedes se esté gestando una energía de cambios o de cosas que van a pasar, ¿verdad? Nunca se está quieto, aunque nosotros a veces nos tomamos periodos de descanso o periodos de quietud porque necesitamos hacerlo, necesitamos un poco estar tranquilos, pensar. Pero no, el mundo no para, la energía no para y todo aquello, nunca somos un momento aislado, somos un paquete, toda nuestra vida. Lo que hicimos antes ya generó movimientos, aunque nosotros tengamos la sensación de estar quietos, las cosas que hicimos antes ya generaron consecuencias y acciones que se van a dar, ¿verdad? De repente nosotros nos quedamos un poquito más quietos, pero nuestra energía sigue trabajando ya que creamos cosas, ¿verdad? Y lo que, siempre lo que hicimos genera movimientos hacia el futuro. Ustedes tienen un pasado, así que que estén quietos durante este mes no quiere decir que no esté funcionando nada. Vamos a ver, esto es lo del año anterior que nos va a dar pautas y a ver cómo nos quedamos o por qué nos quedamos un poquito quietos. Entonces, el año anterior me refiero a de esta misma fecha, si estamos desde el 25, leyendo desde el 25 de febrero, esto es desde el 25 de febrero del año anterior hasta ahora. Bueno, los primeros meses y los segundos, sin una fecha marcada específica, relativamente. Los primeros meses parece que hubieron, ustedes se vieron como apasionados, tentados con algo relacionado al dinero, tal vez el inicio de una empresa, un proyecto, tal vez entrar a trabajar en algún lugar que les apasionaba mucho, algo de eso. Más hacia el final, aquí se les presenta alguien que le, una amistad, que puede ser una amistad en el trabajo, ¿verdad? Que puede venir con algún proyecto, alguna idea, alguna noticia, tal vez una propuesta de algo. Puede ser compañeros de trabajo o alguien que se aproxima a ustedes con la idea de generar alguna situación hacia el futuro, ¿verdad? La verdad relacionada al dinero, por eso tal vez lo más probable es que ustedes estén meditando, que ustedes se hayan quedado quietitos, por eso el ermitaño los representa este mes, un poquito para adentro, más que nada como para pensar, como para meditar sobre estas posibles actividades futuras, ¿verdad? Que alguien les propone. Vamos a ver, miren aquí, desde afuera, parece que la propuesta es buena, porque desde afuera tienen esta carta que es el mundo, que es la realización completa, y esto, mire, es lo que provoca un equilibrio, ¿sí? Así que esto está muy bien. Esto significa que lo que viene desde afuera, lo que sea que venga, que se va aproximando a ustedes, o que ya puede estar en camino, tal vez por la propuesta de esta persona, ¿sí? O si no es esa persona, porque ustedes van a estar meditando esa propuesta, y puede ser que tengan que decidir entre esta propuesta de esta persona y alguna otra que se les ofrezca nueva, ¿no? Que parece ser muy buena, cualquiera, lo que entra de afuera es muy bueno. Alguien o algo va a venir con una idea muy buena, con una propuesta excelente, y va a poner el tema del dinero en equilibrio en sus vidas, amigos de Virgo. Por aquí tenemos la estrella, que es, esto es la preocupación que ustedes tienen en su mente, y esto es lo que tienen en el subconsciente. ¿Qué diferencia hay? La mente es abstracta, la mente son pensamientos, los pensamientos pueden cambiar mañana, pueden modificarse, ¿verdad? Fácilmente, y lo que ya está en el subconsciente está, ya está funcionando. Cualquiera de las dos cosas nos influencia a la hora de tomar decisiones o actuar de alguna manera, pero ya se sabe que lo de la mente puede ser adaptable y cambiable. Lo de adentro es lo que tienen más arraigado y lo que más va a pesar a la hora de tomar esa decisión o el camino nuevo que vayan a tomar. En la mente lo que tienen, a ustedes les preocupa algo que sea como un destino, o sea, ustedes están pensando en tener algo estable, algo que sea a futuro. Algún trabajo que ya se puedan quedar o realizar alguna, tienen la idea como de generar algo, de hacer algo hacia el futuro que sea efectivo, que ya se quede en su vida. Igual no se sabe si se va a quedar o no, o sea, no estamos diciendo que vaya a suceder, estamos diciendo que esto es una preocupación, que a ustedes les gustaría tener una cuestión más estable, más a largo plazo. Y esto es lo que está adentro en ustedes, que quieren cambios, o sea, que lo que tienen ahora no les da como esa seguridad, esto que ustedes quieren, esto que ustedes aspiran. No les da esa idea de que vaya a ser efectivo, que les va a generar un futuro, ni nada por el estilo. Bueno, simplemente ustedes quieren cambiarlo, quieren ir a otra cosa, quieren algo nuevo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver lo que dice el final. Miren, es bastante dual este final, y ustedes van a ver cómo van a decidir y cómo van, qué van a hacer con estas propuestas nuevas que se le vienen, que parecen muy positivas y que parece que después de este mesecito van a hacer que pueda arrancar. Miren, aquí el loco indica el empuje, el empuje de ustedes hacia sueños nuevos, hacia grandes empresas, hacia esto que tienen en la mente y esto que tienen en el subconsciente. La idea de cambio y que ese cambio lleve a algo más efectivo y duradero. Ustedes se quieren lanzar a eso, pero a la vez parece que todavía este mes no va a ser. La propuesta está, ¿eh? La propuesta está, miren, vienen desde afuera con una propuesta maravillosa que les va a... que es muy efectiva, que tiene todas las cosas que ustedes querían, ¿verdad? Ya ven que incluso eso produce un equilibrio. Pero por alguna razón ustedes este mes todavía no la van a tomar, no van a decidir. Es como que este mes estuvieran como... por algo sale aquí el ermitaño, ¿verdad? El ermitaño como posición de este mes y el carro, que son avances, está cruzado, como que no ocurren los avances. Entonces, se ve que este mes ustedes no tienen gran disposición. Tal vez los astros no estén influenciándolos como para grandes cambios, pero ojo, no desaprovechen y no dejen de tener en cuenta esta propuesta que se les viene de afuera, ¿eh? Porque esta propuesta es buena. Tal vez ustedes se tengan que tomar este mes. Entonces, tómenselo si es necesario, porque a veces ustedes tienen que pensar mucho en las cosas. A ustedes les gusta pensarlas. Tienen una faceta doble. Ustedes a veces actúan de una forma impulsiva, pero a la hora de tomar decisiones a futuro, que sean muy importantes, les gusta pensar, les gusta tomarse su tiempo y hacer las cosas bien pensadas. Entonces, este mes creo que para ustedes va a ser eso. Va a ser un mes de quedarse quietitos, de irse para adentro y de hacer cálculos, de pensar, de poner las cartas sobre la mesa, de pensar bien qué sirve, qué no sirve. Pero bueno, el universo acá les dice que la propuesta que les van a hacer es buena. Así que tenganla en cuenta. Si tienen que pensar, piénselo, porque tal vez no es solo tomarla la propuesta. Tal vez tengan que hacer algunos movimientos en su vida, hacer algunos cambios. Por eso está al lado el loco, que es el que avanza y se tira a los sueños. Tal vez necesiten esta quietud para poner en marcha otras cosas, otros movimientos que necesitan para poder tomar esta decisión. O sea que es un mes de quietud aparente, un mes de quietud en el sentido de actividad física, de tomar las decisiones ya, porque necesitan pensar, necesitan tomarse ese tiempo. Pero no es un mes inactivo, porque las propuestas vienen, las propuestas están y hay que tenerlas en cuenta. Usen este mes para pensar, vean qué deciden cada uno de ustedes. La carta ya les dice que la propuesta es buena. Así que ahora corre por su cuenta ver qué es lo que sea que tengan que meditar, qué movimientos tienen que hacer, tal vez tengan que hacer algunos cambios en su vida antes de tomar esta propuesta. Bueno, tómense este mes para eso, tranquilos, pero tengan en cuenta que las propuestas nuevas son buenas. Bueno, está en sus manos la decisión, los dejo por aquí, les mando un gran abrazo, les deseo lo mejor mis queridos amigos, no olviden que tienen los otros dos canales para ver la lectura general y el amor. Un gran abrazo de amor y paz y hasta la próxima lectura. Gracias.